Constructores y proveedores de Michoacán se cansaron y exigen un pago inmediato de los adeudos. Habíamos llegado a un acuerdo con el secretario de finanzas, el cual se comprometió a pagarnos a todos los constructores, a más tardar el día 30 de febrero. Hasta el día de hoy se nos ha pagado una parte, pero no a todos. Representantes de 43 contratistas del gobierno, que ya no están dispuestos a creer promesas, se plantaron por afuera de la Secretaría de Finanzas y cerraron la calle. También se comprometió a recibir estimaciones de las dependencias, las cuales están detenidas desde hace como ocho meses, y que ya es un trabajo que está ejecutado y que no nos han pagado. Aseguran que el cierre de la calle y el plantón serán permanentes hasta que haya solución. En caso de que no cumpla, vamos a seguir aquí, aquí vamos a estar hasta que cumpla, porque muchos de los contratistas ya no estamos a esperar dos meses, tres meses, cuatro meses, porque las empresas están a punto de quebrar. Según los constructores, los han traído a vueltas y más vueltas y no hay ninguna seriedad en el pago. Con información de redacción, informa Cuasar TV.